Hola, hola, hermosos, hermosos, ¿cómo están? Espero se encuentren increíblemente bien. Mi nombre es Isis, y si ustedes y yo nos vamos el día de hoy a Walmart. Específicamente, sucursal por Tarzan Ángel, ya saben, a un ladito del metro Barranca del Muerto, pues sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de Súbete al Carrito, que yo sé que es de nuestros súper favoritos videos, donde vamos a ir a buscar liquidaciones, novedades, a entretenernos un ratito, a dar vueltas en el súper, sé que a ustedes y a mí es algo que nos gusta muchísimo hacer, así pues que acompáñenme a ver qué nos encontramos en esta ocasión, y vamos a empezar por prichos. Y pues como ustedes se imaginarán, ya la Navidad está todo lo que da, y me encontré con estos colgantes, que son pues para el árbol, sirven bastante para rellenar huequitos, no sé ustedes para qué los han utilizado adicionalmente, para ponerlos en el árbol, tal vez colgados en algún perchero, no lo sé, ustedes platíquenmelo por favor. Y por aquí estamos viendo estos cascabeles, que me gustan mucho, tienen colores clásicos, combinación rojo con plata, por aquí unas botas navideñas, bastante sencillas, pero pues cumplidoras, inclusive las podremos complementar con algún otro tipo de decoración. ¿Qué más vamos a ver por aquí? Más cascabeles, esos vasos tipo Mason en color rojo, y en color verde que tienen un copo de nieve colgante, y pues las lucecitas que ya nos traen año con año, qué bueno porque para mí me parece que son bastante útiles, y vienen pues en colores, más bien pues sí, en colores, también están los de lucecita LED, y me parece que no vi los de copo de nieve, están estos de bolita, que también son muy bonitos, esos en luz blanca, y las estrellas. Había todavía muchas, muchas cajitas, por si ustedes están interesados en adquirir luces, creo que, miren estos son los de hilo LED, o bueno como de alambrito, que tienen las lucecitas LED nada más, que sin duda son mis favoritas. Si ustedes andan buscando luces, creo que es mucho más fácil encontrarlas que antes, porque pues como ya es, si mal no recuerdo como el tercer, cuarto año que nos traen estas luces, pues creo que varias de nosotros ya tenemos algunas, y ya no estamos como esperando tanto verlas para comprarlas, entonces pues ya hay más posibilidad de poderlas ver más tiempo que antes, que todas queríamos comprar varias. En mi caso, por ejemplo, yo si me traje dos de lucecita LED, porque quiero hacer unas coronas con unos gnomos que compré, pero las quiero para mi tienda, entonces pues no utilizaría las que ya tengo, entonces compré dos, pero sí recuerdo que el primer año fue una locura, y yo estaba así bien obsesionada con esas lucecitas. Bueno, pues también artículos de empaque, como muños, papel de china, y aquí vamos a dar un paneo por el área donde tienen los cuadros, las velas, piedritas decorativas, y cositas así. Y pues bueno, por aquí vamos a estar viendo lo que hay de termos, de jarritas, de vasos, pues todo lo que es plástico y cristalería que ponen usualmente en esta pared, algunos vasos que ya hemos visto, y por ahí de Kitty, hay de Destroyer, hay de Mickey Mouse, hay una gran variedad, entonces si a ti te gustan este tipo de vasos, ahorita podrás encontrar bastante variado. Y por ahí, ah, pues ya saben, ahí ya llevo las lucecitas, obviamente a mí me llamó mucho la atención este de Kitty, que está bastante lindo, recuerdo mucho que hace, uff, ya tendrá como unos 6 años, compré una taza de Kitty que era blanca y tenía el moño rojo, así como la clásica de Kitty, como me gustaba esa taza. Bueno, también todavía hay algunas existencias en cuanto a disfraces y artículos para Halloween y Día de Muertos, entonces si tú necesitas un disfraz express, entonces todavía puedes encontrar cosas y también pues para que más o menos nos demos un idea de qué cosas posiblemente lleguen ya a liquidación. Por aquí vamos a ver algunos frascos, estos corazones de tapita de corcho y pues algunas cosas también de cristalería, los aleros, pimenteros, algunos vasos ahí como para bebida fría, que vemos ahí como los tequileros, azucarera, cafetera y algunos portabelas también hasta abajo, también son cosas que podemos estar viendo en esta pared. También había algunos huequitos, yo creo que van a colocar nuevos artículos ahí porque usualmente es lo que he notado, que cuando dejan así grandes huecos no es que no haya productos, sino que van a poner algún producto específico ahí. Y vamos a seguir viendo cosas de Navidad, estos eran como unos sobres, como unas funditas de un nacimiento y no sé dónde pondrías tú eso, pláticamelo por favor porque yo como que no le encontré forma. Y estos frasquitos que creo que están muy padres como para regalar chocolates, galletas, unos calcetines, no sé, esos como que me gustan de empaque y se ven bastante lindos. Después se pueden reutilizar en la cocina. Ustedes platíquenme, ya tienen su lista de personas a las que les tienen que dar regalos, ya tienen más o menos una noción, ya tienen un presupuesto, tienen presupuesto también para adornos navideños. Platíquenme, si ustedes usualmente sacan un presupuesto para adornos navideños o van viendo y compran algo, no sé, a ver, platíquenmelo. Por aquí también vamos a ver Nochebuenas y tenían más lucecitas de este lado, entonces les digo, creo que ya en estos últimos dos años yo creo que ya no han escaseado como tan rápido como pudo haber sido el primer año que las tuvimos. Y por aquí vamos a tener estas botas que pueden pintar y creo que cuando tienes niños chiquitos, esta es una gran actividad para hacer en familia. Muy recomendables estas lámparas solares, yo se las recomiendo muchísimo, funcionan bastante bien y la verdad es que lucen muy bonitos estos otros cartelitos que tienen un burricornio que dicen feliz. Navidad, ahora vamos a ver un poquito de otras colecciones, como las existencias de la colección Wild, que aquí podemos ver. Ya hemos revisado esta mercancía en otra ocasión, pero pues yo les dejo aquí un pañón. Otra de las secciones donde también usualmente podemos encontrar tesoros escondidos, por ahí algunas sorpresas, esta sección donde están los accesorios de cocina, pues por ahí estoy yo diciéndoles hola. ¿Y qué más? ¿Qué más? Estamos viendo algunas cosas de la colección Wild, las bolsitas reutilizables que me parecen bastante prácticas, y si se las recomiendo, la verdad es que funcionan bastante bien, si sería un producto de esos que creo que valen la pena en prichos, y me agrada ver que ya lo tienen de línea. Me gustó mucho este trapito secador, que tiene imágenes alusivas a repostería, me parece que está muy lindo en tonos rositas con beige, me gustó. Y por ahí también estaba el quitapelusas, también lo podemos ver, estaba viendo a ver si había algún otro modelo, no he visto todavía algún trapito navideño que me enamore, bueno, de hecho sí vi uno, les platico, lo vi en H&M, son dos como en tipo lino, y me conquisto. Lo que estaba pensando es que posiblemente pase al junco o a Bayon, que venden telas espectaculares, al igual que en el Nuevo Mundo, a ver si me encuentro alguna tela que me sirva para hacer mi secador, el que pongo más que nada de adorno ahí en la cocina, eso es algo como de las cosas que no tengo todavía, y no estoy muy segura de que vaya a comprar muchas cosas navideñas, seguramente si es que adquiero cosas serán muy poquitas, porque pues ustedes saben que yo si compro cosas, usualmente lo compro un año antes en rebajas, pero pues siempre te enamoran dos, tres cositas que terminas comprando, y ustedes platiquenme si como cada año ponen todos los arnos que tienen, o si los van vareando, así como decir, bueno el próximo año voy a decorar rojo con dorado, o cosas así, o van coleccionando colgantes y los van añadiendo cada año, ¿cómo manejan ustedes lo de la decoración? Platiquenme. Y también platiquenme si van sacando presupuestos para este tipo de cosas, porque pues yo sé que somos la minoría las que cambiamos de decoración constantemente, pero sé que la gran mayoría decora de navidad, entonces podría ser que sea la época del año en la que se invierta más en artículos de decoración, pero cómo ustedes lo manejan en sus finanzas y cómo se organizan para hacer este tipo de compras. Y tal vez nos pueden dejar tips para que los podamos leer y ya saben, tengamos retroalimentación. Yo les digo, yo intento definir desde un año antes cómo quiero decorar el próximo año, y así compraran rebajas. Miren, estaba la magia esponja, pero esta es como la magia esponja original, porque ya ven que luego venden dos paquetitos, pero esta es la cajita, según yo es la original, desmientanme. Ah, miren, ahí al lado estaban las otras que les digo. Y fíjense, estaban de nuevo los despachadores en color ámbar, estos de plástico, que la verdad yo cuando los vi me puse súper emocionada. Y si mal no recuerdo, fue por ahí de febrero que salieron por primera vez, entonces pues este obviamente ha de ser un resurtido, o al menos que se haya quedado por ahí en bodega una caja abandonada. Y pues ahora ya estamos en Walmart, aquí buscando a ver qué novedades nos encontramos, qué liquidaciones, y por aquí pues les voy a ir mostrando todo lo que me encuentro, por ejemplo, este juego vinagrero que tiene un precio de 237 pesos, está de rebaja y es de la marca Eco, pues si ustedes están interesados y no lo ven señalizado en su sucursal, pues chéquenlo constantemente. Recuerden que Walmart ha cambiado bastante las estrategias en cuanto a rebajas y liquidaciones, pero pues el chiste es no perder el gusto y el interés para encontrar cosas lindas para nuestro hogar. Por ahí también vemos este de 131, y yo el que quiero es el del jugo de naranja. Por aquí van a saber que había una prensa de ajos en 181, pero ya no la encontré, pero ahí les dejo la etiquetita por si ustedes la ven en su ciudad, pues se pongan atentas a ello. Y pues creo que me quedé mucho con la duda de cuál era, o estaba buscando en la pared a ver si lo veía. Y pues por aquí también vamos a ver si me encontraba alguna novedad. La verdad es que no vi nada fuera de lo de las semanas anteriores, por aquí estoy viendo los trapitos de cocina, porque como les digo estoy buscando para poner el navideño, si no encuentro ninguno, como que ese bellecito con los cuadritos en rojo podría funcionar. Y es que los trapitos de cocina lindos, me parece que es algo costoso, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso? O tal vez no tenemos tanta variedad. Ahora que vaya a Serena y a la comer, posiblemente también ahí me encuentre algo bastante lindo. No creo que muy económico, pero sí algo muy lindo. Como les decía hace unos minutos, ayer en H&M vi uno muy bonito, así como el lino con pinitos verdes, me encantó. Ya cuando les suba ese video lo verán. Y bueno, pues por aquí también les muestro algunas otras etiquetas de rebaja. Como el vaso de la licuadora Oster. Y vamos a empezar a ver, como todavía tienen al frente un poco de cosas de Halloween, tienen en pasillos centrales artículos navideños. Es por eso que los van a ver como en diferentes momentos del video. Este santa que está bastante grande, ahorita me voy a alejar para que lo puedan ver. Es a la vez un calendario de adviento y me gustó mucho. Y volviendo a esto, un calendario de adviento es una cosa que yo quiero hacer para este año. Quiero ver si compro los números o hago los cuadritos o de qué forma. Como que eso me llama la atención. Yo entiendo por qué dura hasta el 24 de diciembre y que es un calendario de adviento. Pero más que nada a mí me gustaría tener un calendario de la temporada navideña que abarcará del primero al 31 de diciembre también. O al 1 de enero para poder ir señalizando también el año nuevo. Estos vasos me tienen traumado y les voy a contar por qué. Un día en Walmart Nativita, si mal no recuerdo, los encontré en 130 pesos. Y yo no me los llevé. Porque dije, ahí seguramente van a bajar más. Y no lo sé. Y o tenía la duda de que se fuera a su precio normal. Y no los compré. Pero son unos vasos que me gustan mucho. Y después ya me dejaron el precio que tienen en Amazon. Y yo los vi en Walmart que estaban mucho más costosos después. Y tengo el trauma de no haberlos comprado. Entonces ahora siempre que me los encuentro, estoy como con la esperanza de ver si los vuelvo a encontrar como en liquidación o en rebaja. Y pues ahora vamos a ver cojines navideños. Hay unos muy bonitos. Ahí por ejemplo está el del gnomo. Está el de un reno. Este con un árbol en color plateado. Otro que hice Merry Christmas en color dorado. Tienen cojines muy lindos. Yo quiero comprar algunos cojines este año. Miren, por ahí tenemos uno de Buffalo Shack. Uno peluchoso. Y un santa que va con el reno en una camioneta con Buffalo Shack. El costo es de $279 pesos de la gran mayoría de ellos. Entonces pues los cojines ahí es otra. Que no son nada económicos tampoco. Pero sí muy vestidores. Muy muy vestidores. También en un próximo video que les estoy preparando. De H&M y de Porter y Barn. Les voy a mostrar unos cojines que vi que me gustaron mucho. Llegó el momento. Feliz de irles a saludar a mi espejo favorito. Ya saben que yo le traigo unas ganas inmensas a ese espejo. Pero pues me parece un poco costoso. Aquí yo les estoy mostrando el outfit. Ya saben que es mi día de mostrarles el outfit. Que no es nada extraordinario. La verdad creo que me he visto bastante similar todos los días. Pero me encanta ir a checar ahí. Y he querido estudiar como un poquito de diseño de imagen últimamente. Como ver un poco más de información al respecto. Y entonces ahí ando yo experimentando con mí misma. Y ese suéter es algo que me gusta muchísimo. Y pues encontré esa camisita a juego. De hecho era de mi hermana y me la dio. Porque ella pues no le gustó. Y yo dije, esa combina muy bien con mi suéter. Y entonces pues ya. Allí estoy yo checándolo. Ahora nos vamos al departamento de jardinería. Porque las rebajas de este año en cuanto a jardinería fueron muy extrañas. En sí ya todas las rebajas de liquidaciones me parece que son como muy extrañas. Son muy cambiadas de método. Usualmente las rebajas de jardinería iniciaban en junio. Y ya para estas fechas ya no ibas a encontrar cositas. Pero ahorita a estas fechas que estamos ya en noviembre prácticamente. Todavía se llegan a ver cosas de jardinería. Y apenas va en su segunda rebaja. Entonces está muy desfasado de como era antes. Y todavía compré la semana pasada una maceta. Que les mostraré en un próximo haul. Ahí les quería mostrar que estaba en rebaja el suavitel bebé. Por si ustedes lo compran. Y ahora vamos a ver un poco de pijamas. Y es que las voy a checar. Porque saben que las pijamas es algo que a mí me gusta mucho. Adicionalmente que metí a la boutique de Isis. Tres pijamas. Compré tres pijamas porque es algo que me gustaría también empezar a vender. Entonces ya compré tres. Y estaba así como checando los precios, las texturas y demás. Pues estas bastante peluchosas están en $400 pesos. Y pues aprovecho también para invitarlos a ir a ver Isis Addiction la boutique. Todos los enlaces a mis redes sociales están en la cajita de información. Ahí ustedes se meten. Y está tanto de mi Instagram como del Facebook. Del grupo estilo low cost. Y de mi tienda, mi boutique. Porque es una boutique. Y no le puse como tiendita. Porque usualmente solo compro tres artículos de cada uno. De cada cosa. O son cosas selectas. O son cosas únicas. Y es como la diferencia entre una boutique y una tienda. O sea que una boutique tiene cosas como más exclusivas. Y no referentemente como al precio. Sino que van a ser cosas como más únicas. Que no salen como tan en... Ay pues como tantas. ¿No? Bueno, espero haberme expresado bien. Y por aquí estamos viendo la ruedita de las liquidaciones. Por ahí al principio les mostré un camisón en gris. Yo me compré la pijama de short y de la playerita. Y me costó 100 pesos. Me pareció muy bien. Me gustó mucho esta playera. Y a esa de rayitas. No saben las ganas que le traigo. Pero tiene ya meses que no baja de 200 pesos. Yo mínimo la quisiera en 100. A ver si lo logro. Y pues ya saben. Aquí estoy checando algunas prendas que me llamaron la atención. Y que estaban ahí en la ruedita de liquidaciones. Para ver si me compro algo. Y se decía set de pijama. Y ya no tenía el short. Entonces ese es un problema. Que conforme pasan las semanas. Se van como quedando las piezas. El short por un lado. La camiseta del otro. Y es difícil encontrar el par. Y aquí es el camisón que les decía. Que yo me compré el short. Bueno, el set de short. Y de playa. Pues como de camisita. Y este. Pero ya sé. Ya no está. Ya nada más está el camisón. Y aquí vamos a ver. Más artículos navideños. Que están atrás ahorita de lo de Halloween. Pero ya. Seguramente hoy o mañana. Ya lo van a frentear. Ya lo van a poner en novedades. No, no, no. Se llama temporadas. Ese departamento. Y esa guía me gustó un montón. Creo que está muy linda. Y me parece también que está de buen precio. Y por aquí pues vamos a ver unos buzones. Que están bastante lindos. Por ahí hay un grinch. De peluche. Muy bonito también. Y pues ahí para las corecillas de los precios. Les estoy haciendo un acercamiento. 649 pesos. Si es que no vi mal. Pero si no ustedes le pueden pausar. Algunas estacas. Coronas. 279 pesos. Esa corona. Que tiene ahí un santa. Un muñeco de. De nieve. Y por aquí estos no sé. Pues si son cojines. Y por aquí también tenían más de los santas. Que tienen. Este. El calendario del viento. Y por aquí andaba viendo. Pues si me encontraba otras liquidaciones. Y si había unos bálsamos labiales. En 30 pesos. De esta marca. Butters Beats. Pero ya no había los que estaban de desconto. Que eran los de mandarín. Entonces. Si ustedes lo ven en su ciudad. Chéquenlo. Porque están en 30 pesos. Y a veces varía entre 2. 3 días. Hasta una semana. En que. Caiga la. La liquidación. De sucursal. En sucursal. Entonces. Pues pónganse atentas. Y pues. Aquí nada más ando así. Chismeando. A ver. A ver qué más me encuentro. A ver si me encuentro. Alguna otra liquidación. Este igual. Estaba en 30 pesos. Este era de vaselina. Pero pues este no. No me llamó tanto la atención. Después de varios años. De tener tantos bálsamos labiales. Todavía no me acabó. En sí. Todos los que tengo. Pero ya. Estoy bastante avanzada. Ahora sí. Ahora sí. Y ya si hubiera uno. Y ya si hubiera uno. Que era conveniente. Y que me gusta el aroma. Y la marca. Sí ya lo. La adquiriría. Pero sí. Estuve sin comprar. Como dos años. Entonces. Primero me llegó la emoción. Encontré como varias promociones. De IOS. Este. ¿Qué otra compré? Unos navideños. Todavía cuando existía Superama. Ya ven que ahora ya es Walmart Express. Este. Todavía los compré ahí. Y apenas eso se. Se terminaron. Entonces parte de mi proceso. De no acumular. Es eso. Ir gastando. O ocupando las cosas. Que ya tengo. En especial estas. Que suelen. Obviamente ser perecederas. Irlas utilizando. Y ya. Cuando veo. Que va a llegar el momento. De que se va a necesitar. Reemplazar. Entonces. Y ya empezar a buscar. Pero sin tener. O sea. Creo que tener. Una o dos cosas de reserva. Es más que suficiente. Y bueno. Ahora brincamos súbitamente. Estas son un poquito de novedades. Que me encontré. En el Prichos. De. En las águilas. Porque pasamos rápido. A buscar otra cosa. Y dije. Bueno. Pues voy a pasar. A ver si me encuentro. Otra novedad. No les hice recorrido. Tal cual de aquí. Porque pasé rápido. Pero sí les quería mostrar. Como algunas cosas. Que vi. Que no había visto en portal. Por si a ustedes. Les queda más cerca. A las águilas. Bueno. Pues aquí les platico. Esto es lo que vi. Este Prichos. Por ejemplo. Está fuera de la tienda. Y si había. Estos organizadores. O sea. Pues sí vi cosas diferentes. Ya saben. Pues que eso pasa en Prichos. Inclusive en Walmart. Tienen artículos diferentes. Algo que me gustó mucho. Fue de esta colección. Están las etiquetas. Ya rotuladas. Para el café. Y algunas. Y algunos condimentos. Canela. Etcétera. Y me pareció que estaban lindas. Combinación rosa. Con beige. A mí como que no le iría a mi cocina. El rosa. El beige. Sí. Pero me pareció muy padre. Que ya vinieran las etiquetas rotuladas. Ojalá nos toquen en negro. Y también. Pues vamos a ver. Ya sabemos. Que otoño. Está en su primera liquidación. Seguramente. Esta. O si las cosas son como normalmente. Esta semana pasaría. Segunda liquidación. Entonces. Pues aquí me encontré. Que no había visto yo. Estas tazas. Y si había todavía artículos. Con suerte. Y todavía alcanzó algo. Que me. Que me llegue a agradar. Ya en segunda rebajando. Tras la bellota. Ojalá la alcance en segunda liquidación. O en última. Lo cual sería espectacular. Y pues. De lo que más hay. Es. De lo que siempre llevan más. Que son los espantapájaros. Estas coronas con espantapájaros. Y de navidad. Aquí diferente. Vi. Este. Lamparita gnomo. Este reno. A este letrero de Joy. Y. Esto que estamos viendo. Esto ya último. Es de. Walmart. Perisur. Porque ayer fui a dejar. Una entrega de la tienda. Y este. Y pasé. Igualmente. Súper rápido. Pero dije. Bueno. Si veo. Cosas que. No les tomé. En los anteriores. Walmart. Se los voy a mostrar. Y si. Les digo. O sea. Cada Walmart. Tenía. Artículos diferentes. No sé. Si los estén sacando. Desbasados. O simplemente. Si es que van a llegar. Diferentes cosas. A las sucursales. Como suele pasar. Este dispensador de jabón. Ya lo traía. Este dispensador de gnomo. Porque me parece. Muy buen precio. Y me gustó mucho. Al final. Me arrepentí. Ya no me lo llevé. 130 pesos. A ver luego. Si no me arrepiento. Y es que. Lo dejé. Porque no tenía. Un lugar. Que sea muy visible. En el baño. Para ponerlo. Pero. Hoy lo traigo en la cabeza. Lo traigo en la cabeza. Y bueno. Hermosos. Hermosos. Pues les agradezco. Inmensamente. Haberme acompañado. En este video. Por favor. Cuídense mucho. Y pues. Les recuerdo. Que tenemos. Anteriores videos. Tenemos. La decoración. De Halloween. Tenemos. Dos recorridos. En la tienda. De Cavafy. Y pues. No se olviden. Que las quiero. Y los quiero mucho. Les agradezco mucho. El apoyo. Un like. Un comentario. Y compartir. Es de gran ayuda. Para este canal. Y pues. No se olviden. Que las quiero. Y los quiero mucho. Besos mil. Bye. Y nos vemos. En un próximo video.